Un abrazo de tulipanes gigantes Para mi se reciben 15 ingresantes agrónomos al año ¿Y cuánto decís que se anotan? Se deben anotar 50 Este año en particular, el dato que me han dado es de 76 ingresantes a la carrera de agronomía y generalmente son entre 80 y 100 y después que egresan 40 o 50 por año De nuestra carrera aproximadamente el promedio de egresados son 40 o 50 alumnos por año y bueno, es una carrera que en lo personal a mi me gustó mucho en el tiempo que fui alumno y bueno, yo creo que tiene un nivel muy bueno porque por lo menos a mi me dio herramientas para poder desempeñarme en mi ocupación actual Uno tiene que ser abierto a aprender lo que a uno le viene a enseñar acá y tampoco se tiene que olvidar de la parte práctica o lo que uno ya trae en el inconsciente de vivir en el campo Eso después cada uno lo armoniza de distinta manera para que salga lo mejor posible Pero bueno, hay cosas que son bien prácticas que uno ya lo trae y después otras cosas que la tiene que aprender Sí, desde lo personal siempre me agradó la producción agropecuaria lo vinculado a la ganadería, a la agricultura Bueno, yo soy ex alumno también de una escuela agrotécnica y eso me acercó más y bueno, terminando la carrera secundaria bueno, quise también tratar de, a través de la universidad aumentar los conocimientos en esas áreas para poder, digamos, desempeñarme en la agronomía Y el departamento de agronomía, una de sus fortalezas también es el posgrado el posgrado en estudios agropecuarios Entonces, por eso el año pasado hemos recibido un reconocimiento de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria por justamente, por el nivel de los estudios de posgrado en agronomía, coordina el programa de maestría en ciencias agrarias y doctorado en agronomía Lo primero que uno encuentra acá es el ambiente, digamos lo que a mí más me llamó la atención, o que por ahí no venía pensando que iba a ser, es el ambiente que es un ambiente bien familiar o de mucho compañerismo, qué sé yo según vas escuchando cuando estás estudiando acá de las competencias entre alumnos en otras carreras, qué sé yo, que acá no se da tanto y el que te pueda dar una mano te la da y después, bueno, es una carrera que es muy amplia entonces, no te tenés que limitar a que no te gusta, qué sé yo, estar en el campo para ser ingeniero agronomo puedes hacer muchas cosas más siendo ingeniero agronomo entonces, como tiene tanta salida y es tan amplia, uno lo puede enfocar a lo que a uno le gusta y el ambiente que hay es hermoso, así que, que se vengan nomás Como todo, la Universidad Nacional del Sur tiene un único régimen de ingreso y agronomía, en el caso de agronomía, las materias de base son matemática y química serían estos cursos de nivelación, los alumnos tienen que aprobar estos cursos de nivelación que dicta la universidad para todas sus carreras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!